Por ahí, por un puente, por un túnel, y ya vemos la ciudad de San Diego, que ya se ven las luces y todo, ya, entonces ya yo entro a trabajar acá de Bass Boy en un restaurante, y mi hermana entra a trabajar limpiando casas, y es la historia de lo de aquí, no les cuento más para que se piquen y la vean, pero bueno, se van a ver retratados ahí, porque es la pura historia de los otros, entonces se lo encuentran en YouTube, en YouTube la pueden ver, si no tienen Hulu, o si no la quieren comprar en Amazon, también está ahí, en Amazon la pueden descargar, que tenga Amazon, o comprar el DVD, la venden, venden el Blu-ray, el DVD, lo venden en las librerías, en Barnes, Noble, es caro, mejor véanla en YouTube, gratis, Sí, ahí sí, ahí sí, ahí la vende cachucha Sí, está chingona la película, sí, la hice hace muchos años, en el 83, 84 Pero es tan fregona esa película que le dieron una nominación al Oscar Como mejor guión, mejor guión, no ganó, pero tuvo una nominación, fuimos a los teatros aquí, era el Dorothy Chandler, se llamaba antes, ahí hacían los premios, en el 85 fuimos, y dos pinches nacos ahí, estábamos ahí Sentaditos, sí, 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 no, estuvo chingón, estuvo emocionante ese día Y hay otros personajes, digo, otros actores mexicanos ahí en esa película, ¿no? No, bueno, sí, Ernesto Gómez Cruz, que salió ahora de... No, sí, era el resto de los premios que decía El Padre Gallo, una novela El Padre Gallo, ese mero, y que luego hizo también del maestro de Juan Gabriel en la novela Oh, sí, claro, sí, es cierto Ernesto Gómez Cruz, que estaba más joven, hizo de mi papá en la película Ah, sí Y también sale Alicia de Lago, otra señora, ya murió, que ella fue famosa por una película que se llamaba Raíces, allá en México Y más, más, pero de aquí de Estados Unidos sale uno que se llama Tony Plana, un güey que ahora es villano, que sale en las películas de villano Y sale otro actor también de aquí, que se llama Kiki Castillo, Enrique Castillo, que él hace a Montana en Wids, en una serie de televisión Y también hace un personaje en Blood In, Blood Out, una película muy famosa de aquí de los Estados Unidos Él sale de mi amigo trabajando en el restaurante, trabajamos en un restaurante bien final, y saca de Beverly Hills Ah, ¿y dónde fuiste a Beverly Hills? En Beverly Hills, en un restaurante que se llamaba Rinses Y allí se veía tips, no daban tips o no, no sé, hay una, no Sí, sí, pero era actuación, ¿no? Claro, claro Y ahí nos cae la migra Ah, no, no, es una historia muy buena Está chingona Está en Maya, en Español, en Inglés Está en tres idiomas O sea, los personajes van hablando Y como va uno aprendiendo este inglés aquí también Vamos a la escuela aquí a aprender este inglés Mi hermana y yo ya estamos ya instalados y todo Y tiene final triste Y les apuesto que van a llorar porque van a llorar Sí Sí Es una historia muy triste Es que ya saben, todos mis amigos que me están mirando El Norte El Norte Eh, dirigida por Gregory Nava Así, así que lo buscan Así, así, así Es lo más chingón que has hecho Pues, pues lo mejor Lo mejor Sí, porque salí en la máscara del zorro también Enseñando las nalgas Así es Salí con el otro que hice que se llama The Arrival con Charlie Sheen El concote aquel pachacote, el actor, ¿no? Y ahí hago de taxista extraterrestre Y está buena también la película desde ciencia ficción Otra chingón, no, pues yo creo que muchos de nosotros no sabíamos de eso Que estabas en la película No, no, no Más te conocías como las... Sí, lo de televisión Sí, lo de televisión Sí, lo de televisión Y ahí Eso es lo más popular, ¿no? La escuelita Porque es lo más fácil de ver Claro, exacto Ajá Entonces, pues nosotros te conocemos así No, pues he hecho varias Hice también con la mujer biónica Lindsay Wagner Hice otra película La primera película que hizo esta J.Lo Que se llamó Nurses on the Line Que luego aquí le pusieron Wild in the Jungle Y este... Ahí conocí yo a J.Lo Pero no era conocida Era una enfermera Y ahí le traíamos Del Damián Alcázar y yo Contorreando en desmadre Y la chingada Nos llamaba la atención por Nalgona Y porque estaba muy bonita Sí, ah Pero no era nada No era conocida la... Jennifer López Era... Era nadie Igual que nosotros O sea, ya andábamos De la perrada Y la chingada Y luego Filmamos Y la llevamos allá Filmamos eso en... En... Veracruz En Ancillaga Una isla Y en Catemaco Toda esa historia Transcurre en Catemaco De unas enfermeras Que... Un avión que se estrella Allá en México Y fue verdad la historia Se estrellaron Y este... Ahí los fueron a rescatar Y yo era un chofer Que los traía ahí en las zonas Fuimos a recoger los restos del avión Y todo eso Sale Pedro Armendáis Cuando todavía vivía Ójale Y... Damián Alcázar Y entonces En las tardes Nos íbamos a cotorrear Y agarrábamos un coche Nos íbamos... O de paseo en la lancha Con la Jennifer López Y con otra amiga John McMurtry Otra chava Y a los años Me dice un güey Me dice ¿Quién crees que la está haciendo chillar? Pero bien En Estados Unidos ¿Quién? Pues Jennifer ¡Ah! Jennifer Jennifer La nalgona aquella Jennifer López No manches ¿Qué hizo? No Pues ya hizo un video Con los Rolling Stones Y luego hizo una película Así a saber Blablabla Ah Pues qué bueno Y luego le dieron Mi familia Y luego le dio Gregorio Nava Selena Y a partir de que hizo Selena No Ya creo que Selena Es el suyo Mole No Selena Madrasotas Para ella Y luego ya Se agarró Es una estrellota Entonces Pasaron los años Años Y un día me invitaron Allá a Burbank A un festival de cine Y ya Este Y me dijeron Que iba a estar Jennifer López Pero ya era Muy famosa Ella Y entonces yo ni me acerqué Porque Dije no Me va a ser el feo Ajá A lo mejor Y no se va a acordar Habían pasado Muchos años Muchos años 10, 15 años Dije No Hasta me voy a quemar No O sea Diciendo Yo la conozco Y que ella volteara Y dijera ¿Qué onda es este pendejo? Sí No Entonces no Pues yo me callé Luego ya me tocó Este Hablar a mí En ese Era un festival Una escena De homenaje al Gregorio No Le iban a dar un premio Entonces los que habíamos actuado En sus películas Fuimos Y como ella había actuado En esa de Selena Pues también fue También fue de invitado Y era la más famosa De ahí De lugar Entonces yo ya También me eché mi speech Ahí Y al final Solita Ella fue conmigo ¿En serio? Oye ¿Te acuerdas de mí? Dije No Pues yo sí ¿Qué te vas a acordar? No Yo sí me acuerdo De ti ¿Cómo estás? No Me abrazó Nos tomamos fotos Me dijo Yo les dije Es amigo mío Pero ella contenta Como Como si fuéramos igual Pues Porque ella es muy Muy conocida Y dije Ay Ya nomás volteé A ver a los demás Ven culeros Como yo me rodeo Con gente chingosa Uy qué buena onda Pues son historias Que se quedan Sí O sea que en actualidad Si la encuentras por ahí Te conoce Sí seguro Sí No me hace el feo Porque Porque no me lo hizo Y ya podía haberme lo hecho Claro Claro Ese pendejo ¿Quién será? Quétate Solita Solita Me dijo David Yo te conozco ¿Cómo estás? Porque habla como Puertoriqueña Pues que no es Puertoriqueña Es puertorriqueña Nació en El Bronx En Nueva York Pero Este es Gring Pues es norteamericana Habla mejor El inglés Que el español No pero ella es una Estrellota No Pues ahorita Está haciendo La serie De policías ¿No? Los Ángeles ¿Pero? ¿Cosa? Sí Sí Una de policías Y ella la produce La Todo Todo No pues Sí Y también conocí a Banderas Antonio La Máscara del Zorro Ahí Ahí también Porque sí Porque él es el Chicho ahí De la película ¿Y tú trabajaste ahí? Sí Trabajé ahí Pero Haciendo Soldado Algo para Un parlamento Ahí Pedorro No Yo fui por el dinero ¿Cuánto van a dar? Cinco mil dólares ¿Sí? Sí Nos dieron un churro Pero ¿Hace cuánto tiempo? Ya tiene rato Sí Cinco mil dólares Era mucho Era mucho Era mucho dinero Pero Nos esperamos un año Para esa película ¿Ah sí? Sí O sea Nos contrataron Y era Déjate el pelo largo Y las barbas Porque Y cuando Te demos llamado Entonces uno estaba Nomás a la espera Pues ya estaban pagando O sea Desde Que lo contrataron Sí Sí Y Nomás trabajé una semana Y duró la película Como nueve meses Que la hicieron Qué chingos Sí El actor se la pasa toda Ay verdad que sí 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 yo entiendo que Esto también es un poco Un poco cansado Porque yo no Yo ignoraba todas estas cosas Cuando veas ahí la tele Mira que trabajo tiene Bien bonito Vestidito Ahí Ajá Pero no Ya que entren eso También no Es fácil También es mucho tiempo Cuando están grabando Es mucho tiempo Yo cuando entré aquí en este ambiente Los tienen ahí nueve Diez horas Cuando grababan Por ejemplo Los que hacían En la comedia Los chuperemigos Un chuperemigos Un chuperemigo De tiempo Ajá Mucho tiempo Estaban ahí De ocho Nueve Diez horas A veces ahí Sí Y a veces Entramos ¿Qué? Dos de la tarde Salimos dos de la mañana Tres de la mañana O sea Hablo de aquí No sé En Televisa Cuando grababan Las comedia Exacto Entonces no es fácil Como toda la gente Pensamos que En este día fácil No hay que madrugar Exacto Ajá O a veces Le ponen a uno Los vuelos De seis de la mañana Y Termino uno a la una De grabar Y si no No voy a dormir Bueno O sea Duermo en el avión Se uno acostumbrado A dormir en los aviones Sí Camiones Los camerinos En donde caigan Sí Es cierto Nosotros que andamos En este ambiente Tenemos tanta gente Que luego aquí Vienes a dormir A veces no puedes Platicar con ellos Sí A veces vienen así Un poco Digo cansados A veces hasta molestos Porque pues Desvelarse No está cabrón Sí En el avión No puedes dormir Y vienes aquí Pues bueno De modos Pues duérmanse Y otros Hay sangrones ¿No? Sí Hay como Hay de todos Pesaditos Como el difuntito Sí Me estoy oyendo Sí Sí Es cierto ¿No? Sí Que acelero Sí Sí Es cierto Es que no puede ser Eso Dile que Así Así No Así Hay de todo Hay de todo ¿Qué me lo van a pedir tú? No, no Pues no No Entonces dígale ¿Para qué me mete un problema? ¿Y cuántos años tienes ya Agustín En la empresa? Yo tengo aquí Como nueve años Creo Ah chismito Nueve años O diez años Yo creo Sí Conozco tanta gente Pues la verdad La mayoría Muy buenas personas No veo buena gente ¿Cuál ha sido La más buena gente? Este Vía Alpando Ah chismito Ah chismito Está bueno ¿Ya? Sí Sí Pues sí Y el más Malo No Ya Ya no está aquí Ya se fue Ya se murió Ya 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 No puede Ay Madre Dios Pues no Es que Es que Es que Es el problema Sí Pero Hablaba Sí Sí Ya no está Pero sí Hay gente Que sí Es pesada Pesadita Sí Hasta con los otros Sí Ahí está No nomás con el personal Sino con los compañeros Sí Yo creo que a veces Una vez Traía otras personas Aunque no me acuerdo Quiénes eran Y luego La otra persona Se había sentado adelante Dijo No Ese lugar es mío Yo no puedo sentarme A mí también A mí también me bajó El güey A poco Ese lugar es mío Quítate Sí Y hasta Vuelta La chica ¿Dónde está tu nombre? No Ándale 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 Quítate Ey León Ándale Ándale Pues Ya vas Y por la edad Nomás fue que me quité Luego le dio pena Y al día siguiente Me dijo ¿A poco? No Dices que Tengo mala pierna Entonces Este Por eso Ya no te alcancé A decir ayer Que Yo quiero el asiento De adelante Sí Está bien Me da igual Da Da lo mismo Atrás De adelante Pero él era Un día le querían sacar Una foto ahí En el aeropuerto Puta Corrió Corrió A esconderse Estábamos ahí De a pie Si estaba yo también Y la señora dice Ay Este ¿Me podría tomar una foto? Sí señora Pues Cómo no Pues hasta es un gusto Para la foto Claro Y ya nos pusimos ahí Y luego dijo Ay Quería también una Con el señor Dice Pero ya se fue para allá Yo creo que está ocupado Le dije No Se está haciendo pendejo Para no venir Mírenlo Y era verdad Se estaba haciendo En un puesto de periódico En el aeropuerto Lo dijo Es que no me gusta La gente se espera Una cortesía ¿No? De la gente Es que hay gente Que anda siguiendo Para una foto Hay gente que se molesta Se le olvida luego A los actores De quién comes De quién tragas De la gente que ve Lo que hace uno Exacto Si la gente no lo viera ¿Qué? ¿Qué sería el actor? Nada Exacto Nada Y cuando uno empieza Quiere uno Hasta que lo reconozcan Y lo vean Yo veía Y decía ¿Cuándo chingadas? A mí me pedirían Un autógrafo Porque había más En las obras Había conocido Y de que salían Las novelas ¿De que se decía yo? Cervando, Cervando Un cuate Cervando Mancetti Que salían las novelas Claro Y yo era el estelar De la obra Pero yo valía madre Porque yo no era conocido Pero él era Hace un papel más chico Pero lo conocía Todas las muchachas Iban conservando Y yo hasta decía A ver, a ver ¿Quién se me acerca? Se le digo Nadie Dice uno ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a renegar uno de eso? ¿Cómo después ya de viejo Va uno a negarse Si de eso traga uno Y es un favor Que la gente le hace a uno El saludarlo El reconocerlo ¿No? Y les ve uno la emoción Así yo veía también A los actores Cuando yo Cuando empecé a ir a Televisa Yo hasta Iba a los foros Y decían Ahí está Chabelo Y lo veía yo Ay, qué suave Qué suave Está vivo Hasta lo quería tocar Ah, sí existe El güey Sí Y luego me decían No, en el otro foro Está fulano de tal O sea Este López Tarso ¿No? Ay, vamos Y chingas O sea Iba yo Nomás para verlos Y ya estaba yo adentro Pero Esa emoción todavía No se me quitaba Nunca se me ha quitado Cada que conozco a alguien Ay, ese güey Tome chance de conocer A Robert De Niro A varios así famosos Y sí voy Hasta me les paraba Así como Y para medirme A ver si está muy alto Todo eso Se me quedan miento Como en este pentejo Hola, señor Hola Guau Sí, pues sí, pues uno también Tiene sus ídolos Sí, claro Ver un Vicente Fernández en persona Todos esos, ¿no? Un Juan Gabriel Sí, se queda uno Ay, es Juan Gabriel Ángel Camarilla Y ahora aquí en el programa Tengo chance de conocer Un montón de gente Que han venido, ¿no? Que han venido, ¿no? Sí, cantidad de gente Que los quería uno Ricardo Montaner Este Angélica María Todos esos han pasado Y ven por aquí Incluso gringos O sea Cantidad de gente gringa Que vienen De series famosas Y se miran buenas personas Toda esa gente Sí Hay gente que Todos, ¿no? La hermana de Michael Jackson La Toya Oh, sí Yo fui una vez por ella Dos veces ha venido ya Sí, yo fui una vez por ella Sí Y Todas las de Criminal Minds Una que se llama E.J. Cook Una policía También Bien buena gente Bien bonita La señora Sí Guau Guau Y Nos hemos tenido chance Eso Sí, la verdad La chance de conocer Tantísima gente Tantísima gente Y creo que hay que darle Gracias a Dios Que nos está dando La oportunidad De Sí De vivir Y de seguir Ganar dinero Y de andar en este ambiente Y hacer lo que te guste Y que te paguen Por lo que te gusta hacer Exacto, Agusti Está a toda madre No, pues ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Se me fue bien rápido Con la plática Amigo David Pues muchísimas gracias No, Agusti Muchísimas gracias A ti fue un placer Gracias que vas por ti Que me traes Y es la verdad Que es una persona Toda madre Con nosotros Con nuestra gente Con todos mis choferes Del norte Que les mando un saludo Si lo van a ver Y para toda mi gente Que nos den en México En la ciudad de México En Las Vegas Allá en el estado de Oaxaca Huocoapan de León Mi ranchito San Lorenzo Vista Hermosa Les mando un fuerte saludo También Amigo David Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un placer Igualmente es un honor Un placer Un placer Un placer Gracias.